Hoy vamos a ver el último tema de esta asignatura química de suelo que se refiere a el suelo como un sistema. El objetivo de este tema es integrar los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de esta asignatura química de suelo como base para entender otras asignaturas en la formación del posgrado en ciencia del suelo. Entre los contenidos que vamos a desarrollar, vamos a repasar un poco lo que es la química del suelo en el campo de la ciencia del suelo. Vamos a hablar de la descripción de los componentes del sistema suelo, de las interacciones que se producen entre los distintos componentes del sistema suelo. Vamos a hablar de los movimientos de los diferentes componentes dentro del sistema. Y finalmente vamos a ver un ejemplo de un subsistema dentro del sistema suelo. Esta figura ya la vimos en una clase anterior y un poco trata de reflejar la interacción de la asignatura química en las ramas de las ciencias en general. Como hemos visto, la química del suelo es uno de los pilares fundamentales de la ciencia del suelo junto con la física y la microbiología. Esta asignatura mantiene campos comunes con otras ciencias básicas y aplicadas que le permite demostrar hipótesis y principios y planificar el uso de la tierra. El principal uso del conocimiento de las propiedades químicas del suelo está relacionado con el entender lo que es la fertilidad del suelo y la calidad. Permite a los investigadores clasificar suelos y evaluar tierras y en general realizar una planificación del desarrollo agropecuario. A través de los cinco temas anteriores que hemos visto en esta asignatura, se ha descrito el suelo desde el punto de vista químico, señalándose su composición, propiedades y reacciones y algunos casos específicos de concentración de elementos particulares que pudiesen producir algún problema para las plantas. Todos estos aspectos pueden resumirse empleando el enfoque de sistemas. Sabemos que un sistema es un conjunto de componentes que pueden funcionar recíprocamente para lograr un propósito común, en este caso una función. Tiene límites específicos basados en sus mecanismos de retroalimentación. Vamos a ver ahora las interrelaciones entre los diferentes componentes dentro de las fases sólidas, líquidas y gaseosas del suelo, considerándolo como un sistema. Vamos a recordar acá la proporción ideal que tienen cada uno de estos componentes. Sabemos que del suelo, una proporción volumétrica, el 50% es una fase sólida y el otro 50% es una fase porosa. De ese 50% de la fase sólida, aproximadamente el 45% es materia inorgánica, o sea, los minerales del suelo, mientras que la materia orgánica tiene aproximadamente un 5%. El otro 50%, que es el espacio poroso, tiene proporciones recíprocas de agua y de aire. Cuando aumenta la proporción de uno, disminuye la proporción del otro. En la conceptualización del suelo como sistema, vamos a considerarlo formado por tres fases. Una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. La fase sólida está compuesta por los minerales del suelo y por los componentes orgánicos. Estos son la materia orgánica y los organismos que incluyen las raíces de las plantas superiores. La fase líquida está constituida por la solución del suelo, que no es más que los electrolitos y sales disueltos en el agua del suelo. Y la fase gaseosa está constituida por la atmósfera del suelo. La proporción de estos componentes es variable y sus interrelaciones mutuas son de diversas intensidades. Los aportes de materia del ambiente al sistema suelo están representados por rocas y minerales del material parental, que es un constituyente de la litófera. Los residuos de plantas y animales, que son constituyentes de la biósfera, así como las masas de gas y agua provenientes de la atmósfera e hidrófera, respectivamente. Las transformaciones de las rocas y minerales primarios y la descomposición de la materia orgánica incrementan la concentración de minerales secundarios y de humus en la fase sólida por los elementos solubles en la solución del suelo y la presión parcial de algunos gases en la fase gaseosa. La desintegración y descomposición de la fase sólida, ya sea por meteorización o por el proceso de humificación-mineralización, alcanza grados que conducen a la producción de partículas coloidales de una alta reactividad, y esto es lo que llamamos la fase cambiable del suelo. La reactividad de los coloides del suelo está representada por las interacciones electroquímicas, intercambio iónico, proveniente del desbalance de cargas eléctricas de la fase sólida, que pueden describirse mediante tres modelos, modelos de carga constante, de carga variable y modelos mixtos. Como sabemos, entre los componentes del sistema se producen interrelaciones que hacen que varíe la composición de cada fase y los elementos que requiere la planta para su normal desarrollo puedan estar disponibles inmediatamente o retenidos en forma intercambiable en los coloides del suelo, retenidos en la fase sólida del suelo, o se puedan perder del sistema, por lo cual ya no estarían disponibles para las plantas. Vamos a hablar ahora de la interacción entre estos componentes del suelo. La fase sólida mineral, mediante las reacciones de intercambio iónico y producto de solubilidad, controlan la composición y concentración de los elementos en la fase líquida. Los componentes orgánicos ejercen el mismo control mediante el intercambio iónico y la mineralización e inmovilización. Las raíces de la planta, por su parte, agotan los niveles de los elementos en la solución mediante la absorción de los nutrimentos. Dos procesos intervienen en la interacción entre la fase gaseosa y la fase líquida. Las reacciones de óxido de reducción o la transferencia de electrones y la disolución de gases de acuerdo a la presión parcial de los componentes gaseosos. Por su parte, la fase líquida y la fase gaseosa afectan a las fases sólidas mediante la disolución de compuestos y la precipitación por la reacción solvente del agua y la presión parcial de CO2. También, las reacciones de óxido de reducción provenientes de la exclusión del oxígeno en el sistema suelo pueden afectar las fases sólidas solubilizando algunos elementos. Estos elementos que son susceptibles a la reducción, como hierro, manganeso, nitrato. Con relación al movimiento en el sistema, la velocidad de circulación de los componentes dentro del sistema suelo o intercambio de materia y energía entre los componentes del suelo ocurre a velocidades diferentes. Generalmente, las fases que tienen mayor fluidez son la gaseosa y la líquida. El movimiento de las fases sólidas es más bien lento y requiere de un proceso previo de disolución o de volatilización para circular entre las fases líquida y gaseosa. Los componentes de las tres fases se mueven por flujo masal o por difusión en forma líquida o gaseosa. Esto está afectado por los fenómenos de absorción-desorción, precipitación-disolución, inmovilización-mineralización, óxido de reducción y absorción, entre otros. La velocidad de circulación de elementos solubles desde la fase sólida a la solución y la fase gaseosa es generalmente más lenta que el aporte de la fase soluble hacia la sólida. Debido a la energía de formación de los enlaces en los elementos químicos que predominan en el sistema. Una excepción es el caso de la descomposición de la materia orgánica en condiciones óptimas ambientales, que presenta una dinámica muy diferente. Puede señalarse que las reacciones de intercambio iónico son relativamente rápidas, alcanzando equilibrios mínimos. La precipitación es relativamente lenta, pero puede completarse en horas, mientras que la absorción por las raíces es rápida y con un tiempo puede agotarse el elemento en la solución del suelo. Algunas veces en química de suelo nos referimos a subsistemas dentro del sistema suelo, como por ejemplo el subsistema carbonato, agua, CO2, coloides, predominante de suelos calcáreos donde el carbonato se presenta en los diferentes tamaños de partículas, arena, limo y arcilla. En este subsistema las concentraciones de calcio van a depender de la presión parcial de CO2 y de la temperatura. En esta apreciación se pudiesen considerar subsistemas dentro del sistema suelo, tomando en cuenta, por ejemplo, la composición. Tenemos acá, en este subsistema, los minerales primarios que están en equilibrio con la solución del suelo, aportando nutrientes. En esta solución también está en equilibrio con el CO2 de la atmósfera del suelo y que a su vez afecta a los silicatos, la formación de estos silicatos o minerales secundarios. Estos minerales secundarios, junto con el humus, la materia orgánica estable, puede formar compuestos organominerales. Ese humus, a su vez, está en equilibrio con el CO2 de la atmósfera y con las raíces de la planta que a la vez afectan a los minerales del suelo a través de la alteración. Otro subsistema, tomando en cuenta la composición, sería este, atmósfera, CO2, carbonato, bicarbonato, solución. Si se toma en cuenta el tipo de meteorización, tendríamos como ejemplo que los minerales primarios dan minerales secundarios y estos a su vez aportan elementos a la solución, o que los minerales cristalinos pueden originar minerales amorfos y estos a su vez aportan elementos a la solución. Finalmente, tomando en cuenta las propiedades electroquímicas, pudiésemos considerar un subsistema donde las rocas se descomponen en minerales primarios, estos a su vez en coloides, a través del intercambio iónico están en equilibrio con la solución del suelo y estos a su vez, las raíces de la planta toman los elementos de la solución del suelo. O en suelo, donde hay alternancia de oxidación y reducción, los óxidos están en equilibrio con la solución del suelo y dependiendo de las condiciones, se puede producir una reducción o una oxidación. Entonces, fíjense que podemos considerar sus sistemas dependiendo de la composición del suelo, del tipo de meteorización que se está produciendo o alteración, o también de las propiedades electroquímicas del suelo. Como puntos claves o puntos resumen, tendríamos que es importante el estudio de la química del suelo porque es uno de los pilares fundamentales de la ciencia del suelo, que el suelo puede ser considerado como un sistema compuesto por tres fases que están interrelacionadas, una fase sólida compuesta por los sólidos minerales y orgánicos, la fase líquida compuesta por el agua del suelo con todos los iones y sales que están disueltas y la fase gaseosa que es el aire del suelo. Una fase afecta a la otra a través de diferentes procesos como disolución-precipitación, intercambio iónico, mineralización-inmovilización, alteración-fijación, oxidación-reducción, entre otros. Y finalmente, los componentes dentro del sistema se mueven a diferentes velocidades, principalmente por flujo masal y por difusión. Entonces, bueno, muchas gracias. Esto es todo lo que tenía que comentarles sobre este tema del suelo como sistema.